Ivana Lucía López logró el llamado a la Selección Colombia en la disciplina del Waveboard, que participará en el latinoamericano a cumplirse en Brasil del 2 al 6 de octubre. Por mucho esfuerzo, por entrenar mucho, entonces quedar en el podio le da como puntos para estar en el ranking y que lo llamen a uno para ir allá, con mucho esfuerzo. El llamado de Ivana obedece al trabajo que ha desarrollado en las paradas nacionales. Yo empecé la primera parada en Guatapé, que quedé de tercer puesto. Fue complicado porque hacía mucho frío y pues era complicado esquiar. La segunda parada fue en Mesa de Yeguas, que participé en dos categorías. En la mía, que es Girls, de menores de 14 años, y en Pro Women, que son las mejores de Colombia, que quedé de segundo y tercer puesto. Y en la última, en Praera de Potosí, también participé en las dos categorías y quedé de segundo y tercer puesto. Por estos días se prepara para llegar con su mejor nivel. Entrenando bastante, con ayuda de Juan José Rueda, de Fernando Barreto, de César Rueda. Entrenándome para tener trucos nuevos. Ivana, de la mano de su padre, Carlos López, busca los recursos que le permita cumplir el sueño. Hemos recibido con total agrado ese llamado a ser parte de la selección colombia de Weybor, el esquí náutico colombiano. Acá que es un semillero de campeones y estamos ahí muy pendientes para ver si podemos lograr ese objetivo de llegar a Brasil a representar a nuestro país. Actualmente Ivana compite en el Torneo Nacional de Weybor, organizado por la Federación de Este Deporte.